En nuestra música occidental es muy común el uso de dos modos, modo mayor, es decir para cantar obras, piezas, canciones, nos basamos sobre el modo mayor que es el de, valga la redundancia, mayor uso y el modo menor Entonces es un poquito sutil la diferencia pero para facilitarles la comprensión auditiva vamos a imaginar que el modo mayor auditivamente nos transporta una sensación auditiva como de alegría de sol, de felicidad mientras que el modo menor, por ejemplo este do menor nos da una sensación auditiva relativa, como de tristeza, de melancolía, de noche, de nostalgia que triste fue decirnos adiós cuando nos adoramos y esas son piezas que están en modo menor, por ejemplo Pueblito Viejo bonita con sentido con un gado del cielo con un flor bonito que puso mi Dios bien, en música se recomienda en un nivel básico de iniciación comenzar por el modo mayor esto es algo que se va adquiriendo a medida pues que se va practicando, se va entrenando el oído obviamente algo muy importante es tener presente la relación escala-acorde voy a recordarles que en música hay tres elementos fundamentales que son el sistema rítmico, el sistema melódico y el sistema armónico es decir, la armonia se ocupa en la música es el arte como de combinar o los acordes o combinar, construir o encadenar acordes estos son los acordes, por ejemplo la emisión simultánea de tres o más notas al tiempo este es el acorde de do mayor este es el acorde de sol mayor etcétera este es el de fa no entonces la melodía pues es casi que la reina en la música occidental lo que sobresale las melodías pueden ser vocales es decir, cantadas con nuestra voz o instrumentales con un instrumento melódico como el piano, la guitarra, la flauta, el violín, etcétera en modo mayor los grados más importantes son estos el primer grado que cumple una función de tónica en este caso do mayor y el quinto grado que cumple una función de dominante no tónica con base en estos dos grados vamos a realizar un ejercicio para que nos ayude a cantar pues ya a nivel armónico y melódico obviamente rítmico también por ejemplo vamos a decir do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, na, sol, do otra vez do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, na, sol, do eso mismo lo transportamos aquí a re pero vamos a decirle do, re, mi, fa, sol, lo do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, na, sol, do voy a repetirlo voy a repetirlo do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do la mayoría de las piezas populares en el mundo occidental tienen estos grados esa relación no armónica primer grado mírenlo acá quinto grado entonces muchos escuchan que las canciones terminan pam por ejemplo las canciones mexicanas pam 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 ese pam pam es quinto grado primero entonces la mayoría de esas canciones sencillas tienen como dos grados dos enlaces dos encadenamientos armónicos Entonces, estos ejercicios nos ayudan mucho a entonarnos Para cantar piezas sencillas Lo podemos hacer diatónico o cromáticamente Subimos a mi Por ejemplo, aquí, pero decimos Subimos a fa Do, re, 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 do Su, re, do Hasta más con sol Do, re, 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 fe, sol, fa, mi, re, do Sol, do Hasta más con la Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Sol, E, Do A un Si Así sucesivamente Este ejercicio es muy importante para ya ir incursionando en cantar piezas sencillas Luego de desarrollar ejercicios de calentamiento de la voz, del cuerpo, etc Ahora vamos a abordar una aproximación hacia cómo podemos cantar con nuestra voz piezas, canciones, obras sencillas Voy a tratar de compartirles como especie de un paso a paso un tutorial gradual de cómo podemos abordar la manera de cantar con nuestra voz una pieza de nuestra preferencia Lo primero es seleccionar el repertorio es decir, escoger la pieza que vamos a cantar En música se recomienda obviamente, pues para un nivel iniciación básico seleccionar canciones, obras muy sencillas No se recomienda para una persona que no tenga habilidades de cantar seleccionar obras difíciles de bossa nova, de reggaetón, de salsa, de merengue, de música electrónica No, piezas sencillas ¿Qué son piezas sencillas? Pues aquellas que no demandan mucho esfuerzo, mucha complejidad Por ejemplo, hay canciones tradicionales, infantiles Podría decirles que son los villancicos Las canciones latinoamericanas, de esas mexicanas Voy a mencionarle una o dos Todos hemos escuchado alguna vez el famoso cumpleaños feliz Eso está en modo mayor Por ejemplo, si yo estoy en do mayor ¿Cierto? A nivel Voy a repasar la melodía ¿Cierto? Sol, sol, la, sol, do, si ¿Cierto? Sol, sol, la, sol, re, do ¿Cierto? Estoy sonfeando Sol, 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 mi, do, si, la, do Fa, do, mi, do, re, do Bien, esa es la línea melódica que todos conocemos Ahora, al cantarla Pues cuando uno va a cantar una pieza ¿Si? En el mundo Las quienes no tenemos oreja o oído absoluto Pues tenemos que recurrir al apoyo de un instrumento armónico ¿No? En este caso, el teclado O la guitarra acústica ¿No? Entonces, si ustedes tienen en su casa Una guitarra Como esta Por ejemplo Observen acá ¿No? Entonces, si ustedes tienen un guitarrista Tienen que conocer los acordes ¿No? Cumpleaños feliz Etcétera, ¿no? Cuando uno va a cantar Uno trata de Determinar La Tecitura Es decir Un registro donde uno se le acomode la voz Que no vaya a sobrepasar Pues sonidos Digamos muy agudos O muy bajos ¿No? Las partes extremas Superiores e inferiores No Si no tratar de Cantar Normal No tratar de forzar la voz No tratar de forzar la voz Los hombres Obviamente, pues Cantamos un poco más bajos Que las damas Que las mujeres Que las voces femeninas Entonces, esto es de probar Como decimos vulgarmente De cacharrear ¿No? De insistir Bueno, por donde me queda bien Etcétera Entonces, cuando una persona va a cantar Una pieza ¿Cierto? Determina La tonalidad El segundo paso Que se recomienda Para cantar una canción Una vez se haya seleccionado El repertorio Es Escuchar la pieza Escuchar Oígase bien Escuchar Y Tratar de Memorizar Tanto la línea melódica Como la letra Es decir El texto La temática ¿No? Entonces Es muy importante Escucharla varias veces Escucharla atentamente Por ejemplo Alguna vez Todos en la vida Habremos escuchado Seguramente El famoso Cumpleaños feliz ¿Cierto? Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Muy sencillo Cumpleaños 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 Feliz Entonces Nos aprendemos Estoy tomando Esto como ejemplo Muy elemental Muy básico Hay que Escuchar La línea melódica Lo mismo El texto La temática Y retenerla Memorizarla Ese es el segundo paso Lo mismo Lo amo Things Lo mismo Es celer Me Lo mismo Es celer Es celer